He buscado en mil bocas tu sonrisa y en tantas manos sentir tus caricias pero todo ha sido en vano mi vida es solo para ti hoy solo soy el tiempo que ayer se fue perdiendo hoy solo soy la imagen de un cuarto en soledad hoy el jardín de casa espera tu regreso hoy solo quedan restos de lo que fue un amor quisiera continuar otro camino buscar quien pueda darme su cariño volver a sentir la vida no sé si al fin lo lograré hoy solo soy el tiempo que ayer se fue perdiendo hoy solo soy la imagen de un cuarto en soledad hoy el jardín de casa espera tu regreso hoy solo quedan restos de lo que fue un amor hoy solo soy el tiempo que ayer se fue perdiendo hoy el jardín de casa hoy solo soy la imagen de un cuarto en soledad hoy el jardín de casa donde se fue perdiendo y él Lorena siempre la mucho el spa yo le j ya que